¿Qué tal Alex? Buenas noches y mucha atención, porque Armenia está llegando al pico de contagio más alto en toda la pandemia, pasando de estar en categoría moderada a categoría alta. Este es el informe. El crecimiento de los contagios por COVID-19 continúa en ascenso. En los últimos días, el departamento ha registrado más de 170 casos por día, lo que nos lleva a un total de 7.379 personas infectadas desde que empezó la pandemia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los últimos días se dio inicio a la implementación de la estrategia de prevención de contagio que adelanta el alcalde José Manuel Ríos Morales en los sectores de mayor impacto. Un saludo especial a todos. Efectivamente, lo que está en las proyecciones que se están haciendo es que al 30 de octubre tengamos un pico muy alto de la pandemia y seguimos trabajando. Estamos haciendo, como lo ven en el día de hoy, tomando muestras en la calle. Donde se toman muestras a residentes y comerciantes de cada sector y de esta manera cerrar el ciclo del contagio. Se hizo una parte de aislamiento para tener unas 5 o 6 camas más o menos para pacientes COVID. En este momento estamos adelantando un convenio con el Hospital San Juan de Dios para recibir, de pronto, del San Juan de Dios pacientes COVID que no sean complicados y poder desatafagar un poquito el San Juan de Dios. Estamos en comunicación con ellos y vamos a empezar, de pronto, los pacientes que no tengan alguna complicación que los podamos tener en Red Salud. Cabe recordar a la comunidad que las formas de prevención de contagio son el distanciamiento social, el uso constante del tapabocas y el lavado de manos frecuente. Gilukumí, CNS Noticias. Gilukumí, CNS Noticias